Hoy no, si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame un día Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tu voz, que te incluyo a mi Quinta de España, ya que yo estoy lejos, muy lejos de ti Quinta de España, ya que te incluyo Quinta de España, ya que te incluyo Quinta de España, ya que te incluyo Pensaré, pensaré que yo Que tengo miedo de verte Y perderte después